¿Loop de efectos? ¿Qué es esa mierda? Yo conecto adelante viejo porque... Heavy Metal Ahí está, Metal Zone adelante en el ampli Metal, papá, escuchá A ver en el loop Loop de efectos Ping Música Fink Frique Be Chand Fijo F Benson F 나타� rejoice F ta He Co har F F ¡Gracias! Bueno, esta idea del loop de efectos ya la venimos marcando hace rato, la pueden ver en el video que hice la semana pasada sobre el metalcore de Boss, se lo dejo por ahí arriba, pero no quiero reiterar eso, ya está, ya está dicho en ese video, listo, lo que quería ver ahora era este pedal, a ver si lo podíamos rescatar también por ese lado o por algún otro lado, para que básicamente lo podamos utilizar en algún tipo de contexto. Me parece que como pedal, puede ser una buena opción para combinar lo que es un audio por equipo con un audio por línea, ya vamos a ver por qué, tiene varias funciones muy interesantes, así que vamos a chupiar un poco cómo se maneja el pedal. Lo primero a marcar es que tiene 7 posiciones que simulan 7 pedales de overdrive o de distorsión, digamos, pasamos en el primero por un tubeskrimer, el segundo es un DOD 250, un overdrive también, el tercero es un distortion, tipo el de Boss, el 4 es un RAT, después viene el Metal Zone, el 6 es el Metal Master creo, que es un pedal de Digitech que suena horrendo, y el 7 es un Big Muff. Así que vamos a testear un poquito, mínimamente, cada uno de esos 7, en el primer caso, voy a usar el equipo en el canal sucio, voy a conectar el pedal por adelante, y le puse un poquito de drive, o sea, sin el pedal suena de la siguiente manera el equipo. Mi guitarra no es la mejor, obviamente, es una porquería, pero bueno, eso es mejor que tenga una idea. Con el pedal, con el tubeskrimer, vamos con el número 1, a ver cómo suena. A ver un poquito si puedo maniobrar acá. Bueno, ese es el tubeskrimer, entonces, pasemos al segundo, que era en el segundo, que era en el segundo. Ahora, el DOT, DOD, el 250. Bueno, investiguen más, si les interesa ese audio. Vamos al distorsión. Vamos al distorsión. A ver si hay una distorsión acá. Acaba lo tendríamos que ir tirando, ¿no? El pedal. La verdad que no, no está súper bono. Ahí entramos al RAT Buah, que bajón Vamos a empezar el son por adelante Paso al canal limpio, a ver qué onda Paranel de abejas, ¿no? El clásico A ver el RAT, el canal limpio Tiene un poco más de sentido, ¿no? Igual, bueno, no es lo mío, básicamente A ver el metal, no sé cuánto Metal Master Ahí está, Metal Master de Digitech Profundo, más ganancia Buah Hasta acá venimos perdiendo como en la guerra A ver el último, el metal, el no, el Big Muff Pero está bastante bueno, ¿eh? Big Muff cumplió Ahora, como vimos en el metal son ¿No? Vamos al metal son Creo que era ahí Efectivamente En el caso del metal son Se nota mucho la diferencia Cuando lo ponemos en el loop de efectos Es un poco lo que quería mostrarles, ¿no? Vamos al loop Vamos a ver cómo funciona acá Ya les mostré recién un poquito en la intro En el paso de comedia Pero me parece que cambia un montón Cuando ya como que lo vamos al loop Cambia realmente mucho Escuchen Me encantaría algo con una guitarra que esté buena No como la mía Pero bueno, creo que está bastante decente ahí Un punto también es que hoy puse un mic de overhead Lo puse por allá Detrás de la cámara Que también está tomando un poco lo que ocurre en el ambiente, digamos Como para que además de esta referencia También tengamos otra Y podamos sumar y combinar ahí Que es un poco lo que escucharon en el inicio En el tema del EEL SWITCH ENGAGE Conviene un poco ahí los dos mix Creo que puede estar bueno como para Tener un audio un poco más fiel A lo que yo estoy escuchando acá por lo menos, ¿no? Bueno, ahí ya cambia un montón Ni que hablar si empezamos a maniobrar un poco los controles Que tiene un control para mí que es fundamental Que es el de los medios Que podemos controlar De qué frecuencia a qué frecuencia ir Y si subir o recortar, ¿no? Yo creo que está bueno por ahí Realizar un poquito de los medios más aguditos Un pelín nomás ¿Ven ahí? Ven, va cambiando la cosa Y también podemos subir un poquito No la ganancia Pero sí los agudos Creo que están por acá Si lleno de afuera Un pelín ahí Ahí carpa bastante para mi gusto, la verdad Bueno, este es el Distortion Factory Hasta acá Probando los audios que tiene Pero para mí lo más interesante de este pedal Más allá de que tiene un audio bastante copado A través del loop Por lo menos en el modo 5 En el modo Metal Zone Lo más interesante para mí son las dos salidas que tiene Tiene una salida por default Que es para conectar a un ampli Que es la que utilicé para conectarme al loop de efectos De este combo Y tiene otra salida que se llama Mixer Que la podés mandar directo a una consola o a la placa Porque ya tiene una salida simulada Con un Cap Simulator, digamos O una simulación de un microfoneo y una caja ¿Es un IR? ¿No es un IR? La verdad que no conozco la definición exacta Digamos así Científica, ingenieril De la diferencia entre un Cap Simulator Un IR, etc. Todo eso Sé que el IR tiene como más elementos Como que captura más lo que está ocurriendo Y el otro es más una simulación Al fin de cuentas Lo que está bueno es que si vos mandás esa línea A consola derecho Ya no suena como si estuviese conectando Un pedal de distorsión directo a la consola Sino que tiene No sé si es un EQ o qué Pero ya simula una idea De que está sonando a través de una caja y un micro Entonces para probar eso Voy a tocar un poquito con el microfoneo Y después voy a sacar este cable Y lo voy a mandar por línea Voy a mandar una caja directa preparada para eso Y vamos a ver como suena Por línea Lo que está bueno Como les muestro acá en este video Es que si vos mantenés apretado Antes de encender el pedal Lo mantenés apretado el pedal Durante un ratito Empieza a titilar Primero titila una vez Que significa que está en el modo 1 El modo 1 es que una de las salidas Tiene Cap Simulator Y la otra no En el modo 2 O sea cuando titila dos veces Significa que tenés las dos salidas disponibles con Cap Simulator O sea que podés salir por ejemplo estéreo Directamente a consola o a una placa Y en el caso de las tres luces O cuando titila tres veces Significa que las dos salidas No tienen Cap Simulator Por lo cual podés conectarte por ejemplo Directo a dos amplis Sin sonar como si estuvieses Con una caja y un microfoneo ya insertado Por lo cual va a sonar mejor En un ampli directo Así que bueno Toco un poquito así como está ahora Y después lo voy a mandar por línea A ver como suena Así que hacemos la comparativa Uno y otro Vamos a ver que suena en distinto Así que probemos un poquito ahí como suena Microfoneado Ahora vamos por línea Bueno obviamente me voy a seguir una de abajo Buenas ideas de este pedal Bastante adelantado para su época me parece Es la posibilidad de combinar De poder sacar uno de los canales A través de un ampli Microfoneado Y poder utilizar la otra Como una salida de línea A través de una caja directa Directo a consola Y poder combinar los dos audios Me parece que está bueno Creo que es una buena idea Que se puede utilizar mucho ahora Pero digo Que lo tengamos en un solo pedal Va a estar bastante interesante Así que bueno Este es el ¿Cómo se llama? Distortion Factory Gracias a Brian Que seguramente no va a ver el video Pero es el que me prestó este pedal Y el Metalcore Así que bueno Un abrazo para mi amigo El querido Brian Y bueno Probaremos después en algún momento Un otro pedancito Dejen en los comentarios Si les copo o no Y básicamente Yo estoy probando estos pedales Y estoy mostrándoles esto Además de que Porque me divierte Porque me parece que son una buena opción Para toda esta movida ¿No? De lo digital De tocar Bueno Cuando podamos tocar en vivo ¿No? La posibilidad de tener Algún audio Medianamente Acomodado ¿No? En escenario Para poder tocar en vivo Y que suene Medianamente bien Creo que hay algunas opciones Que no son Digamos Las opciones Ya saltando por ahí La Helix Head Rush Tempero Fractal Que creo que se pueden utilizar Creo que pueden Otorgarnos un audio Medianamente Bueno Digo De una manera un poco Más accesible quizás Que esos grandes productos Y bueno La idea es que puedan sonar Un poquito mejor O que puedan acomodarse Quizás A lo que tienen ¿Sí? Por eso En el título Pongo No lo tiren Porque me parece que es un pedal Interesante por lo menos No sé si es el mejor pedal Creo que no Pero creo que puede estar bueno Y nos puede salvar En más de una ocasión Nos vemos la próxima Acá anden bien Loop de efectos Acuérdense La palabra clave Chau chau